muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ir recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones y todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de world shop una de mis apps favoritas que vamos a repasar a continuación además os enseñaré un comprante pago bancario que me llegó hace unos días world shop es un app que yo recomiendo tener a todo el mundo primeramente porque tiene un anunciante que nos va a estar ir dando dinero cada día que es kayak porque nos va a pagar 25 euros si somos capaces de traer a dos amigos activos y además porque es una app que nos va a devolver un porcentaje de las compras que hagamos y no hay que hacerlo a través del app simplemente por dejar que chequear nuestros gastos posiblemente nos irá dando céntimos vale en la descripción del vídeo vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar para descargarlo seguís el proceso de descarga y muy importante tenéis que asociar una cuenta bancaria podéis asociar la cuenta bancaria que más os guste vale yo tengo que decir que yo te he asociado a mi cuenta bancaria principal por el motivo que os he contado antes porque cualquier compra que haga pues me va a devolver un porcentaje de ese dinero que bueno no suele ser mucha cantidad pero cuanto más compréis pues sí que se va anotando vale y vale compra de cualquier cosa pues en el correo en el corte inglés amazon va a dar igual vale cualquier comprarlo va a devolver además la primera vez que lo actualicéis vende por actualizarlo pues como va a poder coger muchas compras pues nos va a dar un buen pico a partir de ahí pues tenéis una interfaz bastante similar a esta que tenemos por aquí aquí donde pone vuestro perfil vale una vez que hayas asociado a la cuenta bancaria pues os va a ponerlo de 25 euros por dos amigos y aquí tenéis para utilizar el buscador de tiendas como digo hay un anunciante que se llama kayak que simplemente por realizar búsquedas en el cada día pues nos van pagando entre 5 o 6 centímetros por cada búsqueda yo recomiendo hacer pues cinco búsquedas cada día vale para pues digamos para no abusar pero pues tiene más anunciantes aunque como digo el más interesante es ese otra de las cosas buenas que tiene es que el mínimo pago es muy bajito de un euro y además los pagos son instantáneos es decir cuando lo solicitas pues en menos de 24 horas pues los tienes en este caso en tu cuenta bancaria yo voy a aprovechar y os voy a enseñar pues mi último pago como veis ahí lo tenéis el de 251 no son unos importes demasiado grandes pero como se puede pedir al momento pues yo cada vez que voy teniendo algo disponible os lo voy pidiendo tengo muchos pagos vale pero son pagos muy similares a este de un euro de dos euros que bueno pues están muy bien vale y sobre todo como digo pues es eso que como es tan bajito es bajito el mínimo de pago pues puedes pedir un montón de pagos y recibirlos pues cómodamente en este caso en vuestra cuenta bancaria es muy importante la cuenta bancaria que asociar porque a esa va a ser a donde os van a enviar el dinero vale tenerlo en cuenta y poquito más es una app que ya con nosotros mucho tiempo y la verdad es que es una auténtica maravilla si tienes cualquier problema o duda comentario yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós